Como tú dices, es un partido que yo creo que va a marcar nuestro final de temporada y un partido que tenemos que ir a ganar sí o sí. No puede existir otro pensamiento en nuestras cabezas y la verdad que el equipo está trabajando bien durante la semana e intentaremos llegar al 100% de cara al partido del sábado. Durante la semana analizamos por dónde le podemos hacer daño a las palmas. Nosotros tenemos los conceptos claros de cómo debemos jugar. Sabemos que es un partido complicado. Siempre en la isla los partidos son difíciles, partidos muy largos. La verdad que hay que estar tranquilos, pero lógicamente con el cuchillo entre los dientes y sabiendo que debemos que sumar de tres. Sí, sí, todos los equipos buscan ganar, aunque ya tengan casi la permanencia sobre la hoja, se puede decir. Yo creo que va a ser un partido muy complicado y ellos van a salir a ganar, igual que nosotros, así que bueno, hay que igualar la intensidad, incluso superarlos y luego con balón intentar estar tranquilos y intentar hacer daño a la parte de arriba. Sí, eso está claro, eso está claro. Yo creo que el equipo tiene que salir a ganar. No podemos pensar en otra cosa, sabemos que quedan pocos partidos ya para terminar el año y bueno, intentar conseguir la permanencia cuanto antes. Sí, sí, la verdad que bueno, el año pasado estuve bastante cómodo. La gente me quería mucho, el equipo igual, el club. Y bueno, ahora mismo hago parte del Zaragoza y solo pienso en ganar, solo pienso en conseguir los tres puntos que nos acerquen un poco más al objetivo. Y bueno, después del partido seguro que saludaré a mucha gente. Sí, sí, lo ha demostrado la afición durante todo el año. Sabemos que está siendo un año atípico para el Real Zaragoza porque bueno, pues siempre está peleando por conseguir otros objetivos mayores. Este año nos ha tocado lo que nos ha tocado. La afición, la verdad que sentimos el calor siempre, sobre todo cuando venimos y jugamos aquí en casa. Así que bueno, intentar animarlos, que bueno, quedan cuatro partidos, cuatro partidos, cuatro finales y bueno, ir a por ello. Gracias. 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 Gracias.